Este me gusta mucho. ¿Te queda bien? Hasta sepó que era impensable que se dejase ayudar. Agustín era muy diferente antes de lo que pasó. Antes de ella. Ojalá se hubiera muerto. Mira, es que los thrillers... Yo creo que el thrill no es un género que suele aparecer mucho en los festivales. Aquí había uno y lo ha visto también Claudio, la mujer dormida, que es una película de fría por Laura Albea, creo. Laura Albea es la directora básicamente de La Chica de Nieves, un thriller muy popular de Netflix, y en ese caso es un thriller sobrenatural, que es una película de género, de principio a fin, que tiene un comienzo un poco morgoso, porque es una chica que se va a cuidar a una enferma, a la mujer de Javier Rey, que está en coma y que vive en su casa. Y a partir de ahí empieza a haber todo tipo de giros, que creo que me ha sorprendido, porque yo he pensado, va a ser estilo La Chica de Nieves del principio, uno tras otro y un ambiente poco logrado. Pero creo que sí que genera una atmósfera, y a mí por lo menos me cogió. Pone aquí estas películas que enrizan tanto el rizo, que es que cuando llegas a la última parte, o te caes con todo el equipo, o acabas diciendo que... Qué maravilla, ¿no? Y yo la última media hora me parece desastrosa, o sea, una detrás de otra, y se regodea la turbulencia, las trampas, ya los giros, ya las biocaciones, ya dices, bueno, pero esto... Pero es una pena, bueno, los actores me encantan, el muy buen amor que más ya había hecho en La Abuela, un papel, así se ve que es la típica actriz, mona con cara de inocencia, a la que le gusta asustar a los directores, y hace muy bien esa... Y aquí le da un tono un poco distinto, y Javier Rey también está muy bien, pero ya digo, todo ese ambiente, si fuese lo sutil y tan conseguido como la primera parte, hubiera llegado bien al final, siendo una película muy deficiente.